¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! su turno señor congresista gracias señor presidente vizcarra muchas gracias disculpe lo que pasa es que se han cronado tanto que no se han cronado que no sé quién es quién le recuerdo que de acuerdo al reglamento no se dirige a la presidencia en esos términos agraviantes de lo contrario tendré que sancionarlo no retiro dicho todo lo retiro retiro esas palabras ofensivas a la presidencia o lo ponga a desfilar en la marcha del orgullo gay que están los hermanos paletarios retiro lo dicho señor presidente retiro nada con brócolis prosigo en tanto y en cuanto a lo declarado por el señor marco araña esto también es falso entonces se da que su chaparri no tenga ningún conocimiento de exacto irregular yo me pregunto por qué tanto tensión contra el chaparri a cuente que que le sabe a quién a quién es que muchos tienen raro de paz estoy mirando pero si su nombre delincuente que haces acá en el congreso tú deberías estar en lurigancho al lado de caracol de momón en llanamayo ahí en sanita colonia hay que dejar oye rojete porque no te vas por favor mi vieja mi vieja toni embosado no vemos este triste espectáculo el pueblo nos está viendo sobre todo ahí en la casa de pizarro así me quiere acallar pitufo vanidoso no dejaré de repetir que héctor imbecerril es un delincuente un ladrón como tú oye cura recuérdese en el mandamiento no robarás aquí me retiro a un ladrón de votos que impunó una mesa de chorar y que es eso está sentado aquí y le quitó la curura otro y eso no es eso ladrón de votos hizo que Cajamarca se estanque en el progreso porque ocupe todos sus berrichos de pataletas clarón de votos falso profeta anticristo Halloween y tu cifrán de coro sobón franelero lamecoco brinador de coro y el señor y el señor de devuelta y el señor de coro 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 que se compren la verdad y las circunstancias y lo digo con esta autoridad con esta voz de mando y decir a ese sede no le hacen daño sino a la institución que es el congreso porque el congreso ya está más cochino que el calzoncillo del hinche israelita después de estar un mes en Brasil sin bañarse el congreso ya parece un callejón con el perdón de los callejones el congreso me sonrojo de la vergüenza claro al escucharlo miren cuando me pongo rojito y tu que hablas hoy el burro hablando de orejas ahora si tienes vergüenza ahora te humorizas pero cuando estabas en nuestra avanzada ahí no te avergonzabas estás feliz le dices queiquito dije pesita pero ahora cuando estás amarrado con tu tío Martín ahora te sumas al cargomontón contra el congreso es el más falso que oreja de pescado es el más falso que más roja que el sura oiga no le permito congresista ese tipo de calificativos delincuentes hay ayeros de la china gángster de la mayoría y de porcelana no le dije esas palabras ¿qué es esto? no le dije señor presidente así es que delincuente de lo peor felfuini de corruptos ¿qué cosa? o sea que mancha la cosa muy bien me quiere hacer bullying ¿sabe qué? enténese una vez vosotros vamos a blindar a quien nos dé la gana vamos a aprobar la reforma política en el tiempo que se nos dé la gana y me digan a la punta de la corbata que el presidente esté contento no contento con el trabajo en el congreso señor me digan la punta no somos empleados no somos empleados váyanse lárguense fuéren acá váyanse al congreso por último no lo necesitamos a ninguno de los dos ni a Marco Araña ni al señor Saladerry y por último quiero decir algo a todos los 32 millones de peruanos a los señores congresistas a la prensa escrita a la prensa hablada televisada a la radio toda esta gente que tiene cólera que tiene todo el país por último solo uno es el culpable de toda esta frustración uno solo es el que metió la pata uno solo es el responsable de todo este escándalo uno solo es al que hay que señalar y quien es quien es yo soy mal yo es tú es tú la culpa que no ganaron la copa américa sino hubiera perdido la pelota con un finillo Brasil entonces se metieron el gol ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿gasta? ¿qué pasa? ¿de? ¿sabes? ¿sabes? ¡cobardes! ¿sabes? afuera así me tocan a Paolo la transatura esta es la razón de tu mujer y sabes cosa el último son buenos señalando pero aquel como dice la Biblia aquel que está libre de pecado que tiene la primera piedra ¡San! ¡Muera!